Este domingo 18 de octubre, Cartagena será sede de una nueva versión de la Copa América de Triatlón, con la presencia de un equipo colombiano conformado por 20 deportistas, 7 mujeres y 13 hombres. 17 países llegarán con sus mejores atletas de élite, quienes recorrerán distancias estándar, avaladas por la Unión Internacional de Triatlón, lo que corresponde a 1.500 metros para natación, 40 kilómetros en ciclismo y 10 en atletismo. La Copa América entregará 200 puntos a los mejores deportistas, acumulativos para fines clasificatorios a los Juegos Olímpicos Río 2016. Con distancias más reducidas, acorde con sus edades y condiciones físicas, niños entre los 2 y 15 años compiten por Campeonato Nacional de Triatlón. Igual lo harán por la Copa Colombia jóvenes de categoría junior desde los 16 hasta adultos de cualquier edad.